1, 2, 3 Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze, G Balvin, Willy William, te gusta Freeze, los DJ no mienten, les gusta a mi mente Y eso se fue muy bien Freeze, no les bajamos, mas nunca paramos Eso es tocado y flan ¿Y dónde está brillante? Que vamos en la teta ¿Y dónde está brillante? 1, 2, 3 ¡Vamos!